¡Fuera, Pedro! ¡Fuera, Pedro! Protestas en Colombia de militares y policías retirados. Cientos de manifestantes se congregaron el miércoles en la plaza de Bolívar de la capital, con consignas variopintas sobre inseguridad, aumento del narcotráfico y el rechazo al primer gobierno de izquierda en la historia del país. ¡Juicio político para guerrilleros! Nos estamos manifestando el grupo de la Reserva Activa y Veteranos, dado que no estamos conformes con las actitudes del señor presidente Gustavo Petro. Este gobierno nos tiene mal liquidados, nos tiene mal tensionados. Esto es una unión de las Reservas Activas de toda Colombia para decirle a este gobierno que nos coloque cuidado a las peticiones que le estamos haciendo de manera pacífica. Muy popular por su combate contra la guerrilla, la fuerza pública en Colombia no se hacía oír de manera abierta en la política. Pero la llegada al poder de Petro, un opositor de izquierda y ex-rebelde, cambió la situación. El comandante del ejército durante el gobierno de Iván Duque, Eduardo Zapateiro, se enfrentó abiertamente contra el entonces candidato presidencial. Ahora los veteranos de la fuerza pública recogen las voces de malestar. Hoy estamos peleando por nuestro país, estamos en la lucha, en la lucha contra el narcotráfico, contra la corrupción, que es lo que este gobierno está apoyando. Estamos nosotros los civiles apoyando a las fuerzas militares, a muchos muchachos jóvenes, soldados que están perdiendo cada vez más sus derechos, que son muchachos que dieron su vida, su salud por la patria. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, invitó a los retirados de la fuerza pública a abrir un diálogo franco y constructivo con el gobierno nacional. Por su parte, Petro recordó que es el comandante constitucional de las Fuerzas Armadas y agregó que no hay conflicto entre los uniformados activos y el Ejecutivo. Un sector de las reservas está alineado con el mandatario desde la campaña y apoya sus propuestas de reducir el presupuesto militar, aplicar una política de ascensos basada en méritos y separar a la policía del Ministerio de Defensa.